Hola, estamos preparando ya la edición de 2021 de la Semana Negra de Gijón, aquí en este lugar maravilloso, el puerto deportivo de Gijón, y va a ser un año muy especial, ya lo fue el año pasado, muy especial, porque tuvimos que ir a un interior, como sabéis, por el tema del coronavirus, y fue estupendo, y decidimos, como sabéis, hacerla online, ya que por problemas de aforos, de la seguridad sanitaria, había poco espacio para el público, pero lo hicimos universal, haciéndolo online, y este año vamos a volver a hacerlo también, pero en este año queríamos hacerlo aquí, volver al exterior, a este lugar maravilloso, al asfalto, a pisar asfalto, las carpas de la Semana Negra, en la medida en que se pueda, porque estamos lanzando un mensaje, el mensaje de que queremos estar donde hemos estado siempre, no podrá ser como otros años, pero eso, va a ser un mensaje, vamos a recuperar señas de identidad de la Semana Negra, y lo vamos a hacer recordando, usando la memoria, porque ya estuvimos aquí en el año 1990, en aquella tercera Semana Negra, y ahora volvemos, la memoria, el presente, para pensar el futuro ya del año próximo, y vamos a hacerlo con el mejor programa que ha tenido nunca, el mejor programa literario, ensayístico, político, social, de la Semana Negra, y claro, no podía faltar que vuelva a ser para todo el mundo, y ser retransmitida en directo esta Semana Negra, para ampliar todavía más en lo que se pueda, con todas las medidas sanitarias, con ese buen estar que tiene Gijón, y volvemos a la calle, porque a la calle que ya es hora, como dice el poema de Gabriel Celaya, y ese poema acaba diciendo, anunciamos algo nuevo, pues eso, anunciamos algo nuevo, que volvemos a la calle, que a la literatura no la mataba un virus, y que además va a estar en la calle, y va a ser aquí, en la Semana Negra de Gijón, del 9 al 18 de julio, os esperamos.